Y no sé si se percataron, pero en muchos sectores, a mí me pasó, por ejemplo, volteé a ver del cielo, muy mala calidad de aire, incluso en los autos se ve una película de cenizas, esto debido a los incendios que azotan al sur de California. Vamos a enlazarnos con Rosa María Orbach, que desde temprano está cubriendo el incendio. Rosa María, te escuchamos, estás en vivo. Así es, Víctor, muy buenas tardes. Pues como tú lo indicas, la mayoría de las personas que viven cerca a donde están los incendios se quejan de la mala calidad del aire, sobre todo para las personas que tienen enfermedades como el asma. Y aún así, pues los bomberos, los bomberos continúan luchando para poder erradicar este siniestro de Lake. Cientos de bomberos continúan luchando contra las lenguas de fuego que están dentro del bosque. Según las autoridades, este incendio ubicado entre Castic y Lake Hughes tiene amenazadas a cerca de 6 mil estructuras y viviendas. Por ahora, solo continúa el reporte de tres estructuras calcinadas, en donde familias perdieron todo, vehículos y pertenencias. Hay más de mil bomberos que están en la escena por aire y tierra. El portavoz del Departamento de Emergencia informó sobre el número de acres quemados. En este día está más caliente hoy de ayer y ahorita estamos a 11 mil 637 acres. Entonces está muy difícil para los bomberos porque está muy caliente. Las áreas afectadas por el incendio son pequeños ranchos y viviendas. Por ello, las autoridades recomiendan a los residentes que tengan un plan de evacuación si es necesario. Tener todos sus documentos a la mano y salir inmediatamente, si es mandatorio. Ahorita es lo mismo de ayer porque hay muchos bomberos que están trabajando en los lugares y está muy peligroso para las personas. Estos son los centros de evacuación y refugios para animales pequeños y grandes como caballos y reces. Con relación a los refugios para personas, se recomienda que estén en sus vehículos ya que por el coronavirus es imposible que estén juntos en un solo lugar. En el área hay una enorme preocupación porque los residentes se quejan de la mala calidad del aire. Sí, especialmente los niños que tienen asma les afecta bastante. Como mi niña tiene asma y ahorita no creo que le vaya a afectar nada de eso. A las 5 de la tarde le tendré más información acerca de este incendio. Por lo pronto la recomendación es estar alerta e informado. Regreso contigo al estudio, Víctor. 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 Gracias por ver el video.